y ahí no me aguanta nada estábamos haciendo asquerados yo con la cabra dj ah esa no era esta es la cabra del cruzador estábamos haciendo asquerados que me vaya ahí hombre era un rato esta aquí ya no se que eh la que me han dado el cubito que me han tirado esta es la cabra esta es la cabra es la cabra es la cabra da igual me lo remata para que no me vaya pa la que es la onda la yes chaval no habia que estaba ahi que es la cabra que es la cabra esta es la cabra esta es la cabra esta es la cabra Christian espere a que Christian te ve mira 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 que te va a pagar que te va a pagar que te va a pagar es que el lo pasa pipe porque no lo sabe el lo pasa muy pipe que te va a pagar que te va a pagar que te va a pagar que tu taza hay ahi no un boquitin para altito para ti no para ir alto si yo tengo 2 mini eh toma 2 mini 5 baja mi 6 llego a ver para los mini tengo un sorbete eh vamos baja Guillo abajo tiene que ver gente por arriba coge mira que no me he puesto a volar y me he nulcado tu me crees que lleve 3 cartuchos 5 a la media si aqui si no me he puesto a volar ahora es igual a él mira ha puesto a volar justo Guillo si eh venga 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 el vuelo va para que lo ha explotado venga 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 le he dado yo todos los tiros, tu me lo has dado ni uno claro, pero porque tu estabas ante mi y te los he dado yo a ti, cabrón chuparla, cabrón, y al final no me voy a coger altura no, yo, pero... gangue mira, mira, aquí están, quedan dos, es nada más creo vamos para allá una bala, ceda más tir te dejo aquí cosa, cuando he dicho eso, toma, ahí te dejo la mitad aquí, toma un poquito aquí, 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 aquí están aquí y yo, yo que los tengo aquí chavales, chavales que los tengo aquí si bien, si bien es que me la he quitado el chavito hasta acá no, el escudo quitado eh, ese no tiene escudo ya mira es farsa, pisa, este juego es una mierda está bien si bien pero hay que ver... tío pisa cojones me he dicho darle los tío tiros para nada coger a me matar a de todo este que no, que me ha venido eh, es que yo me lo he cortado de cara ya está, claro chavales oh tío que viste y me ha venido, es que estaba aquí en zocabón picando árboles y me ha venido uno de cara ahí Tito, Tito, el ceba, hay que ayudarlo ya eh no, 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 no vamos, vamos muy bueno Tito muerto bueno, eh chavales, pica aquí, pica aquí las paredes estas que me metió aquí dentro el camión para que no me mataran y yo tengo la otra caja eeeh, gente, 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 gente en frente voy a pisa, voy a tito, ven voy, voy porque es que esta pica no me han tirado, me digo voy anda mira la que manda por atrás vete tu ceba yo le hago tiempo, ahí puedo atrás, atrás tengo mini eh avísame y te tiro dos mini para atrás avísame otra escuadra o que pasa ahí otra escuadra otra escuadra muerto aquí eh ey, yo me he cargado uno pero ahora que me han quitado más vale, queda uno queda uno que me están en el alneo a un tiro, a un tiro, a un tiro, a un tiro a un tiro, a un tiro, a un tiro, a un tiro a un tiro, atrás se va, a un tiro a un tiro pero es que no están en el aliéreo, a un tiro, a un tiro, a un tiro y a los otros bueno los otros no, había buen Ayudadme, ayudadme, ayudadme Ayudadme, buenísima ¿Quién es el que ha llegado ahí, chiquillo? Creo que he comido a la porra Yo, la que me ha dado a mí, ese no es normal Creo que he comido a la porra, este chiquillo, por Dios No, tío, me matas, eh Tito, tírate pa' bajo Piola Tito, me tira por el cepa, eh No tengo más nada, eh Toda la partida en colación, el guillo me ha llevado Tito, vamos a estar tío Hay cancillo Reventado, títo Qué buena Muerto Se va, se va, se va, se va Toma, toma Se va, se va Tío, hartito Hartito que llevarlo Buenísima, guillo Cómo me ha salido vivo de esto, chiquillo Mira cuántas que llevo, hermano No sé, 7 y 6, eh Y a mí me ha quitado el seba Me ha quitado a mí Dos me ha quitado Tres No te ha quitado nada, no vamos a ayudar No vamos a ayudar, eh Pero vamos, se va No es el coreano porque vamos, es un equipo Vamos No, ya Ha podido ir más en el centro de vida Tíralo 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 Tíralo, este rango, este rango, este rango El de la flauta 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 Muerto otro norte Oh my ¿Vale? Un saludo Ahí no estaba aquí Pero bueno, me da igual Quiero Quiero Hay una La Sistema Jock Pay, nos programamos 21, no, no, el tema 29 equis. 29 equis.